Buenas tardes, mi charla va a ser un breve resumen de lo que estamos haciendo y los resultados que obtuvimos por el uso de bacterias específicas para mejorar la digestibilidad del almidón en el tracto. Bueno, la empresa está ubicada en la localidad de Gobernador Crespo, estamos a unos 150 kilómetros al norte de Santa Fe Capital. Actualmente tiene unas 2.000 vacas en ordeña en el sistema pastoril y hace aproximadamente un año y medio incursionamos en el tema de estabulado y actualmente estamos con 650 vacas en ordeña con una proyección de duplicar esa cantidad. Simplemente para mostrarles el ambiente donde se encontraban las vacas, donde se realizaban los estudios. Un fristol con camas de goma donde se busca priorizar el bienestar animal. Se hace un suministro de TMR dos veces por día, un arrimado cuatro veces por día, como mínimo vemos que hay una gran respuesta para estimular el consumo con el arrimado de la comida, así que mínimamente se trata de hacer cuatro veces por día. Una lectura diaria del comedero para calcular consumo de materia seca individual de cada vaca. Un seguimiento permanente de la alimentación con mediciones de materia seca frecuente, tanto del oscilaje como del TMR. Esta mañana escuchaba y realmente hemos visto diferencias semanalmente, hacemos las muestras de materia seca y dentro de una misma bolsa de semana a semana hemos visto diferencias de cuatro o cinco puntos en el contenido de materia seca. Utilizamos el separador de SPEN-STED, tanto en el TMR cuando se da a los animales, como el rechazo, para evaluar si hay una selección o no del TMR. Toda la producción del forraje es propia, con maquinaria propia. Hacemos un trabajo continuo en la mejora de los forrajes, desde la selección de los híbridos hasta lograr momentos justos de cosecha. El tema de tener maquinaria propia nos facilita un poco eso para entrar en un momento oportuno a picar. Y estamos haciendo actualmente, a raíz de observaciones, mejorar el procesado de los granos. Los alimentos y aditivos que estamos usando, silo de maíz, alfalfa, maíz, afrechillo de trigo, espelar de soja y cascarilla de soja. Macro y microminerales, vitaminas. Y morencina, bicarbonato, y anteriormente usábamos levaduras vivas y ahora estamos usando un mix de bacterias más levadura. Como les comentaba recién en el procesado de los granos, empezamos ante un mal procesado, veíamos gran cantidad de grano entero en las bostas y en el caso de los galpones estabulados, veíamos mucho grano entero al final, luego de que se hacía el barrido por flash. Estos son los silo de maíz donde se ve que todavía tenemos gran cantidad de granos sin procesar y sí, en el tema concentrado estamos haciendo incampié en hacer una molienda lo más fina posible. Bueno, yendo específicamente al trabajo que hicimos, se trabajó con dos rodeos de vaquillona, vaca de primera de la lactancia, de 105 cabezas cada una, con un promedio de 27 litros y la composición de la leche, 3,53 de materia grasa y 3,45 de proteína bruta. Esta es la dieta que se buscó durante todo el ensayo, desde el día 0 hasta el día 90. Si bien se fueron cambiando los componentes, siempre se trató de respetar el porcentaje de almidón que anduvo alrededor del 26%, una proteína bruta del 16,5 y tenemos una variación un forraje concentrado donde el concentrado participa en mayor medida. La metodología es, como explicó Bill, tomábamos muestras del TMR, se determinaba el porcentaje de almidón del TMR y después el porcentaje de almidón en materia fiscal. Esto es el día 0, donde únicamente se utilizaba en levadura, sin el mix con bacterias. Se hizo el día 0 de los dos lotes, el día 30, donde podemos ver el porcentaje de almidón en el TMR y en las botas. Estos 30 días después de usar las bacterias. Estos son los dos lotes y este es el día 60 de ambos lotes. Esto es un resumen del cuadro, donde quiero mostrar dos cosas acá. En las dos curvas de arriba, vemos una alta correlación entre el almidón que se estaba formulando y lo que realmente nos mostraba el laboratorio. Así que la técnica de terminación de almidón era bastante exacta. Y en las dos curvas de abajo, vemos los dos lotes, cómo hubo una disminución en el porcentaje de almidón de la ACS. Acá hubo un leve subo de lo que quería aclarar. En el día 60 se cambió de silaje, se empezó a usar el silo de la campaña actual y vemos que se empezó a ver un aumento del almidón en las ACS. Eso en correlación con lo que decía Bill, de utilizar silaje de más de 6 meses de fermentación. Estábamos usando primero un silaje de un año de fermentación y en el día 60 cambiamos al silaje de 60 a 90 días de confeccionado. Y otra de las cosas que observamos, un aumento en la conversión de aproximadamente un 4%. Esto, tengan en cuenta que son vaquillas de primer parto. Como resumen, es de la experiencia, es que observamos una tendencia a aumentar el porcentaje de almidón en el tracto digestivo y un aumento de la conversión. Sin descuidar siempre el tema, como les decía, del procesado de los granos. Creemos que es muy importante tratar de procesar y moler lo más fina posible. Y también por lo observado, el tema de la utilización de silaje de un tiempo de más de 6 meses de fermentación. Muchas gracias.